El censo es no solo un instrumento técnico que busca recaudar la información sobre la población, la vivienda, sus características, sino que también tiene una naturaleza política porque da la visión que un Estado tiene sobre la sociedad y determina la información relevante para las políticas públicas que se van a desarrollar ulteriormente. Entonces, si el censo no es incluyente, no incluye a la población discriminada, no la cuenta, entonces esta población no contará para las políticas públicas que serán desarrolladas ulteriormente y por consiguiente no se podrán corregir las discriminaciones. El censo tiene cosas buenas, indudablemente, pero algunos de nosotros le hemos visto defectos al menos en tres puntos. Primero, la exclusión de las preguntas sobre orientación sexual e identidad de género sin claras explicaciones de parte del DANE impide evaluar la situación de esta población. Segundo, organizaciones campesinas han considerado con razón que las preguntas del censo no permiten evaluar adecuadamente su situación social específica y su identidad cultural particular. Y finalmente, algunos han criticado que la medición no va a permitir capturar totalmente la pobreza multidimensional en el país. Entonces, esos son defectos importantes del censo que, de otro lado, tiene elementos muy positivos. Esas cadenas de WhatsApp que dicen que el censo va a ser utilizado para, eventualmente, un fraude electoral no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si se quisiera hacer un fraude electoral, el Estado ya cuenta con toda la información necesaria, que es las cédulas de las personas y a quién corresponden y dónde está registrado uno. Segundo, porque no es el gobierno el que realiza las elecciones, sino la realiza la registraduría, que es en Colombia un órgano independiente. Y tercero, que si el gobierno Santos hubiera querido hacer algún fraude, pues lo hubiera hecho en el plebiscito y se mostró que no fue así. Entonces, yo lo que creo es que esas cadenas lo que buscan es deslegitimar cualquier resultado electoral que no sea favorable a los grupos de oposición.